Como me queda poco tiempo, voy a un punto esencial que no fue... Nosotros estamos de acuerdo absolutamente con todo lo planteado por los señores senadores que presentaron el requerimiento, pero quiero agregar una inconstitucionalidad de fondo, que es el artículo 19, número 21, que dice que tenemos el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público y a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan. Y este convenio, en el artículo 14, deja a merced del obtentor que los campesinos o los agricultores que vayan a producir una variedad protegida puedan venderla, exportarla, importarla, puedan hacer comercio con ella. El señor Presidente de la República dice que no se refiere al comercio de los productos, sino solamente del material de semilla. Pero tampoco quizás no ha ido al fondo, porque en el número 2 dice que respecto del producto de la cosecha, también tiene que pedir permiso al obtentor para poder comerciar. Y eso no tan solo está en contra del artículo 19, número 21, sino que está en contra uno de los principios esenciales del Código Civil, que es la libre circulación de los bienes. Pero además está en contra del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, porque el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, en base a lo cual se dice que se aprueba este convenio, también prohíbe a las partes, es decir, al Estado chileno, que impida cualquiera forma al comercio internacional o al comercio en general. Entonces aquí lo que se está haciendo con este artículo 14, que es inconstitucional materialmente, está impidiendo la libertad de comercio, y eso ya está instaurado en Chile con el Código Civil y con nuestra Constitución. Muchas gracias, excelentísimo tribunal. Gracias a usted. Invito ahora a exponer a un representante de la Asociación de Portadores de Fruta de Chile, la Asociación Gremial Azoex, que tiene el tiempo que le cedió también la Corporación de Desarrollo Viverístico. ¿Se identifica con el relató, por favor? Presidente, expone don Germán Concha Zavala. Muy bien, don Germán puede hacer uso de la palabra entonces de su tiempo y el de la Corporación de Desarrollo Viverístico puede hacer uso de la palabra hasta por 20 minutos. Con la N, su señoría excelentísima, me dirijo a este Tribunal Constitucional en representación de la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile, Asociación Gremial, también conocida usualmente como Azoex, y haciendo uso del tiempo que fuera cedido por la Corporación de Desarrollo Viverístico, para ser presentes los puntos de vista de dicha asociación en relación al requerimiento presentado por algunos senadores en contra de los artículos 7, 10, 3, 14, 14, 2, 15, 16, 17 y 40 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, revisado según el Acta de 1991. Solicitando a este excelentísimo Tribunal que tenga presente dichas observaciones al resolver este requerimiento y, en definitiva, lo rechace por las razones que se van a exponer a continuación. En primer lugar, excelentísimo Tribunal, creo que estamos en presencia de un convenio que no es autoexecutable, y desde esa perspectiva caben hacer algunas consideraciones. La primera de ellas es que tal como ha resuelto este excelentísimo Tribunal en al menos tres sentencias relevantes, los roles 309, 1483, 1504, al tratarse de un convenio que no es autoexecutable, la discusión acerca de constitucionalidad debe hacerse propiamente tal cuando se tenga en frente la ley, que es la que pone en vigencia el respectivo convenio. Varios de las personas que me han antecedido en el uso de la palabra han expuesto por qué sería un convenio que no es autoexecutable, hay varias remisiones en distintos artículos, no voy a insistir en cada uno de ellos, en los cuales el propio convenio dice la autoridad del país dictará la legislación, corregirá la legislación, informará las modificaciones de la legislación, etc. Todo lo cual deja en claro que no estamos hablando de un convenio que pueda funcionar u operar directamente por sí mismo. Cabe tener presente además, excelentísimo Tribunal, que este argumento tiene un segundo valor muy relevante para algunos planteamientos que se han hecho recientemente en relación al quórum de aprobación del tratado, puesto que tanto el rol 1483 como en el 1504 se argumentó precisamente que la discusión sobre quórum era una discusión para la ley, por lo tanto si había preceptos que eran de quórum calificado porque estaban estableciendo alguna regla especial o eran preceptos que eran de carácter orgánico constitucional, como se trataba de tratados que no eran autoexecutables, había que esperar a la ley que pusiera en práctica el tratado y ahí discutir y ahí exigir el quórum. Esto, insisto, ya ha sido resuelto al menos en dos ocasiones, por lo tanto ya hay jurisprudencia al respecto. Viendo ahora a los argumentos de inconstitucionalidad de fondo, por decirlo así, planteados en el requerimiento, voy a permitirme ordenarlos de la misma manera en que los ordena el requerimiento, puesto que no se plantean artículo por artículo, por decirlo así, no obstante que se enuncia un grupo de artículos como impugnados dentro del convenio, más bien el requerimiento se refiere a temas o a capítulos de inconstitucionalidad, podría decir uno que hay que entender que están referidos a distintas partes del convenio, que son aquellas mencionadas antes, por lo tanto me voy a referir a esos mismos órdenes. El primero, no porque está planteado así en el requerimiento, es el que dice relación con el derecho a propiedad, el que más se alarga en el requerimiento y por lo tanto pareciera ser el que requiere mayor atención desde esa perspectiva. El requerimiento comienza señalando que el convenio UPO, en su versión, en 1991, desconocería un privilegio del agricultor para beneficiar al obtentor o reforzar el derecho al obtentor, y ahí por lo tanto habría una vulneración del derecho a propiedad del agricultor. La verdad, excelentísimo tribunal, es que la situación es exactamente la inversa. El tratado lo que hace es reconocer un solo derecho, que es el que hay en esta materia, que es el del obtentor. Lo que se hace es regular ciertos actos que están permitidos al agricultor, pero que no constituyen propiamente tal derecho. Vamos a ver por qué. La lógica del convenio es la lógica de llevar las reglas de la propiedad intelectual e industrial, en este caso industrial, a el ámbito vegetal. Por lo tanto, lo que se está haciendo con el convenio es reconocer que existe propiedad respecto de la creación del intelecto, que está aplicada tanto en la creación misma como en sus procesos, al desarrollo de una nueva variedad vegetal. Por lo tanto, el privilegio que se argumenta respecto del agricultor, primero, no está planteado de esta manera formalmente en ninguno de los textos anteriores del convenio POD. Aparece por primera vez en el año 91, en el acta que es precisamente la que se está aprobando ahora, por lo tanto, si uno dijera dónde está mejor, ahora, que es donde se lo formaliza. En el acta del año 72 del 78, tal como reconoce el propio requerimiento, está de manera implícita. No está dicho, no está formalizado. Hay de manera implícita que entender que algo hay. ¿Qué es lo que hay? Algo muy parecido a lo que consagra el inciso final del artículo 3º de la ley 19.342, dictada en Chile del año 94, precisamente para poner en vigencia el LUPOV según el acta 78, del año 78. Y qué es lo que se hace ahí, cito con la adenia de su señoría excelentísima, no se entenderá vulneración del derecho del obtentor por la utilización que haga el agricultor en su propia explotación de la cosecha de material de reproducción debidamente adquirido. Sin embargo, este material no podrá ser publicitado ni transferido a cualquier título como semilla. Esto es relativamente evidente, pero ¿qué es lo que estoy haciendo en el fondo? ¿Estoy consagrando formalmente un derecho de igual nivel que el del obtentor? No, estoy diciendo hasta dónde llega el del obtentor. Y por lo tanto, por contraposición, estoy generando un espacio para el agricultor. Eso, que se había generado discusiones y problemas de interpretación, es lo que genera la necesidad del acta del año 91. Precisamente para estabilizar la situación y que no haya dudas ni discusiones. Por eso pasamos a tener al menos ahora tres artículos vinculados al tema. El artículo 15, número 1, que faculta específicamente para que el legislador contemple excepciones facultativas a los derechos del obtentor. El artículo 15, número 2, que permite el alcance del derecho en el 14. Repito, exenciones obligatorias al derecho del obtentor en el artículo 15, número 1. Exenciones facultativas al derecho del obtentor en el 15, número 2. Y el alcance del derecho del obtentor determinado por ley en el artículo 14. Por lo tanto, ¿este es un derecho que perjudica la situación del agricultor? No. Es un acuerdo que lo que permite es consolidar esa situación a partir de la legislación interna. ¿Por qué? Porque no es un tratado auto ejecutable.